Nuestro pequeño reportero disfrutó muchísimo el pasado sábado con un partido de fútbol solidario. Como decimos, el pasado sábado se disputaba el quinto partido solidario Ningún Niño Sin Juguetes, organizado por Deportescope, Lorca, junto con Guadalentín Emprende y Lorca Féminas, a beneficio de Cruz Roja. El encuentro se jugó a las 10.30 de la mañana, un sol estupendo, no hacía nada de frío, en el anexo del campo de fútbol Mundial 82 y contó con deportistas como Úrsula Ruiz, Mabel Gallardo, Juan Bautista, Fran Tomás o Mari Carmen Romero, entre muchos otros. A ver cómo se lo pasó nuestro compañero, pero sobre todo su propósito y la ilusión que él llevaba era porque él también llevaba un juguete, que le costó muchísimo intentar saber qué regalaba, porque cuando no ves el rostro del niño al que se le va a entregar, pues quieres que sea para niño, para niña, para grandes, para pequeños, para que todos disfruten. Se le ocurrió muchísimo y además después disfrutó con este partido solidario. David, que el viernes fue tu santo. Felicidades de parte de todo el equipo y gracias por estos regalos que nos haces a nosotros con estos reportajes. Dental Infantil Ángela, ¿a que no adivinas dónde estamos hoy? Hoy estamos en el partido solidario Ningún niño sin juguete. David lo da todo entero. Sin juguete. ¡Ya he dejado mi juguete! ¡Ya he dejado mi juguete! Muy buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, muy buenos días. Me llamo Carlos Santiago. Maite Martínez. ¿Y tú cómo te llamas? David. David, muy bien, me gusta ese nombre. ¿Tú qué eres en el equipo? Yo soy la presidenta. Yo soy la presidenta del brócoli mecánico Lorca Femina. ¿En cuántas equipas has jugado? Uy, en muchos. Bueno, te voy a decir solamente cinco, para que te hagas una idea. Jugué en las bases del Racing de Santander. Jugué en el Santoña, en segunda división B. ¿Cuántas veces entrenáis al día? Nosotras, las de segunda división, entrenan tres veces a la semana el partido. Jugué en el Pontevedra. Jugué en el Torre de la Vega. ¿Y cuando jugáis y ganáis, qué cara se le quedan a los chicos? ¡Oh, así, 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 así! En el Cartagena y sobre todo en el Lorca, que por eso me quedé aquí a vivir. ¡Qué bien, qué bien! A todo el mundo le gusta ganar, aunque yo creo que muchas veces de donde más se aprende es de las derrotas. ¿Y quién es tu peluquero? ¡Ah, mi peluquero! Bueno, era un muchacho que ya no me acuerdo ni el nombre porque hace tanto tiempo que no voy. Se llamaba Fermín. Venimos ya cinco años y hay que venir siempre con un juguete y entonces jugamos, nos lo pasamos bien y llevamos juguetes a todos los niños, que hay muchos niños que necesitan juguetes para estos días que vienen los reyes, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué has pedido? Muchísimas cosas. ¡Qué bonito eres! Ya podéis cortos, ya podéis cortos. ¿Cómo te llamas? Hola, David. Yo me llamo Miguel Ángel Sola. Julio Algar. Yo soy Paco Montes. Maricano Romero. Ángela Guerrero. Me llamo Laza. Cayetano Montiel. ¿Y tú? David. Lo más encantado de conocerte. ¿En qué parte has jugado? Pues yo estoy en el equipo de los jóvenes empresarios Guadalentín Emprende. ¿Tú fuiste entrenador del Lorca? Sí. ¿Me puedes fichar en el Lorca? O a la misma bosta, cosa complicada, pues no estoy yo, pero bueno, intentaremos ver a ver si podemos hacer algo. ¿Y te gusta jugar al fútbol? Me gusta mucho. Lo que pasa es que hay que hacer mucho deporte para estar físicamente bien, para que no nos hagamos daño jugando estos partidos, pero al fútbol me gusta mucho. ¿Tú jugabas de pequeño al fútbol? Al fútbol sala, muchos años. ¿Y cuántos kilómetros corres en el campo? En este no sé cuántos voy a correr, espero que poquito porque somos muchos y se trata de que juguemos todos, pero cuando corro maratones son 42 kilómetros. ¿Y tú te dejaste los periódicos para ser futbolista? No, yo me dejé ser futbolista para coger los periódicos, porque futbolista no iba conmigo. Iba a hablar de fútbol, pero futbolista no. Y ahora lo que hacen los otros en el campo yo lo escribo en el periódico, lo cuento en Comarcal. ¿Tú eres la capitana de tu equipo? Sí, la capitana de Lorca Féminas. ¿Y tú qué eres en Rurro? Yo, yo soy la directora. ¿Y eres boseadora? Sí, soy boseadora y me han llamado para jugar un partido de fútbol, ¿tú te crees? ¿Y hasta cuántos metros tenía que llegar la bola? Pues yo lo que intento es que cada día llegue un poquito más lejos. Por ahora lo más que he llegado en mi vida ha sido a 18 metros con 28 centímetros. ¿Has marcado muchos goles estas temporadas? Muchísimos, esta temporada llevo uno. Yo siempre he jugado al fútbol. ¿Sí? ¿Te quieres venir a jugar con las chicas de Lorca Féminas? No, porque soy chico. Bueno, pero aquí jugamos chicos, chicas, jugamos de todo. ¿Tú le has roto alguna vez la nariz aquí? La he roto, me la han roto, sí. ¿Vesotros cuántos juguetes podéis recoger? Pues podemos recoger más de 100 en cada recogida. Por ejemplo, hoy seguro que hay más de 100. ¿Tú no sufres cuando le pegas a los demás? A ver, no es sufrir. Es un deporte como este, donde tienes unas reglas y entonces tienes que estar preparado. Entonces no se trata de sufrir, se trata de estar preparado para no sufrir encima del ritmo. Igual que la oponente. ¿Un día te vas a venir a practicar conmigo, que te enseñe? Vale. ¿El trato hecho? ¿Y cuesta mucho trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo porque hay que dárselo a muchísimos niños. ¿Cómo lo hacéis? Pues recogemos solicitudes antes de hacer las recogidas y entonces estudiando unos datos, luego damos juguetes. Y bueno, ya sabéis que nadie se quiere decir un juguete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Ángel, adiós. Nos vemos en el próximo reportaje. Me voy corriendo que tengo que jugar. Bien, pues se nota muchísimo que disfruto con este reportaje. Gracias por este evento. Cruz Roja una vez más ha cumplido con el sueño de ningún niño sin juguetes. Ya todo está listo para entregarlos esta semana a los más necesitados. Gracias. 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 Gracias.